¿Qué ocurre si los seres humanos no encuentran una misión significativa o un propósito de alta calidad? ¿Qué ocurre con la mente, el cuerpo y el espíritu humanos? No, una cosa es que viven una vida rutinaria, como el aburrimiento, o ni siquiera sentir el aburrimiento, donde el intelecto se va a dormir. Entonces no necesitas buscar un propósito en la vida. Simplemente existes. Entonces no empiezas a vivir. Pero es cuando tu intelecto despierta, es más, más maduro. Empiezas a pensar, ¿cuál es el propósito de la vida? ¿A dónde quiero ir? Después de todo esto, ¿qué consigo? Estas preguntas empiezan a surgir dentro de ti. Esto es señal de un intelecto maduro. Y una vez que tenemos el espíritu de indagación sobre la vida misma, entonces comienza nuestro viaje espiritual. ¿Qué pasa con la gente que dice, ¿sabes qué? Quiero tener una vida sencilla. No quiero esforzarme demasiado a no hacer demasiadas cosas. Soy feliz viviendo junto a un estanque y pescando todo el día. Y tengo un par de amigos, pero realmente no aporto más allá de eso. No necesito más. Soy feliz con pequeñas cosas. No necesito manifestar más dinero o servir a un gran nivel, pero soy feliz donde estoy. ¿Qué le dices a la gente así? ¿Deberían esforzarse para alcanzar un potencial superior? ¿Esa es una gran vida en sí misma? ¿O en qué deberían estar pensando? No, está bien. Diles que estás satisfecho, que estás realizado. Sí. Bien. A menos que tu casa esté en llamas, donde necesites ayuda de otros. Bien. Entonces puedes correr aquí y allá, quieres reunir algo de ayuda, ¿ves? Hasta entonces estás muy cómodo en tu espacio confortable. Eso está bien. Puedes estarlo. Pero acuérdate de tender la mano a los necesitados. Eso es importante. Si puedes tener esa tendencia en ti, eso es bueno. No tienes que ser demasiado ambicioso. No tienes que cambiar el mundo ni nada. No, no es necesario. Si eres feliz, irradias felicidad. Eso es bueno. Si no estás estresado, si no estás irritable y no te irritas demasiado, entonces eres realmente espiritual. Sí. Eso está bien. Yo eres muy maduro. Bien. ¿Qué ocurre cuando indagamos energía de amor o irradiamos energía de estrés? Si estamos en ese estado, en ese estado de ser, ¿cómo irradia esa energía? ¿Hasta dónde irradia y se expande hacia los demás? Oh, Dios, mmmm. Depende de tu centralidad, ¿sabes? De tu desapasionamiento. Eso es fuerte y radia. ¿Ves? Cada uno de nosotros somos una fuente de amor, fuente de alegría. Pero en algún lugar se obstruye. Entonces, la desconectas y ya está disponible. El potencial humano es enorme, gigante. Yo diría que cada individuo puede irradiar, puede irradiar mucho positivismo en el mundo. Y eso en sí mismo es algo muy grande. Puede anular mucho negativismo alrededor. Solo tener una energía positiva. Absolutamente. Absolutamente. ¿Qué es más poderoso, una energía positiva o un estado negativo? ¿Es fácil sacar a alguien de un estado negativo o es más fácil arrastrar a alguien a un estado negativo si tú estás allí? Mira, lo de fácil o difícil es muy comparativo. Está muy relacionado. Bien. Depende de quién lo haga. Claro. Y su energía. Sí, su energía. Para alguien es muy fácil sacar su negatividad así. Para otra persona es muy difícil absorber su negatividad. Entonces, es muy relativo, diría yo. Pero una cosa, las personas con negatividad son más activas que las personas que tienen positividad. Son más activos. ¿Qué quieres decir? En el mundo, ves que las energías negativas se vuelven un poco más activas. Hablan más, hablan de ellos, él. Sí. Es activo, sí. Chismos sean más, causan drama, se lo están causando a otras personas, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Así son las cosas. Sí. Mira, con el proceso de paz de Colombia, la gente que estaba a favor de la paz eran más, pero todos no fueron a votar. Las personas que estaban en contra de la paz de Dios eran mucho menos en número, pero todos fueron muy proactivos. Todos votaron. Y luego, tú sabes, el referéndum. Bueno, lo mismo con el Brexit. Ya ves, en Londres, verás que la tendencia negativa es más activa o dinámica que la positiva. Puede ser necesario durante algún tiempo. Cuando quieres romper, romper un sistema, necesitas más de esas fuerzas negativas. Bien. Pero no puedes aferrarte a ellas para siempre, no puedes hacer nada constructivo al respecto. Así que, para construir, necesitas una energía positiva, consciente, muy consciente. Y qué pasa cuando estamos creando en la vida, construyendo un negocio, persiguiendo una meta en el atletismo, en los deportes o en la música. ¿Qué sucede cuando creamos desde un lugar de dolor, ira, resentimiento, en lugar de crear desde un lugar de amor, luz, alegría y paz? No importa. No importa. De lo que sea, incluso del dolor, estás creando algo. Mientras estés creando, está bien. Si el dolor es autodestructivo y estás distrayendo a los demás, ahí es donde tienes que preocuparte. Pero si el dolor se convierte en una causa de cierta creatividad, deberías saber que la misma energía se está canalizando de una manera muy útil y adecuada. Después de todo, es solo energía. Es la misma energía donde positivo o negativo dentro de nosotros. Solo su dirección hace que sea positivo o negativo. Por lo tanto, puedes ser demasiado tarde de esa manera. Así que puedes crear a partir de cualquier emoción. Cualquier emoción. Todas las emociones. Pero lo que te digo a decir es que estás creando desde un lugar doloroso, herido, lastimado o ansioso. Muchas, muchas buenas canciones han salido de Aijín. Sí. Muchos dramas suaves han salido de ellas. Ah, y yo creo… pero no podemos esperar que el mundo no los tenga en absoluto. ¿Ves? El dolor y el placer son dos caras de la existencia. Todos existen. El contraste trae el conocimiento de ellos en realidad. Empiezas a apreciar al otro. ¿Experimenta mucho dolor en su vida? No en esta vida. No en esta vida. Ah, jajaja. Debe ser algo. No, pero siento el dolor. Siento el dolor de cualquiera ahí afuera. De verdad. Sí. Entonces sientes la energía. La siento. Pero no te aferras a la energía. Entra, lo dejas ir. Sí. ¿Cómo aprende alguien a no dejar que la energía de otra persona se aferre a su corazón, su alma, su cuerpo, su mente, si es un ser humano empático y compasivo? Yo diré meditación. ¿Meditación? Porque hay mucha gente empática que escuchará los retos y el dolor de alguien y luego casi se deprimen por eso. No sé, lo sé, lo sé. Sé que lo he experimentado con voluntarios que trabajan para la Cruz Roja. Salen y hacen tanto con todo su corazón, su alma y se enfrentan a tal agotamiento. Porque asumirán mucho dolor y sufrimiento. Imagina que el agotamiento es tan grande en ellos. Así que cuando empiezan a meditar, a tomarse un tiempo para sí mismos, estar con la naturaleza, escuchar música, relajarse y borrar todas las impresiones que tienen en su mente, vuelven a la acción, vuelven a la energía. Vuelven a la energía. Creo que es muy importante para nosotros salvar nuestra mente, salvar a nuestra conciencia de estas impresiones. Es similar a si un doctor va a tratar a pacientes en el hospital y tiene que cuidarse a sí mismo y no cargar con eso y llevarlo a casa, traerlo a casa. Entonces, ¿se trata de compartimentar o dejar que venga y dejar que se vaya más bien de una situación fluida? No, te vuelves tan robusto que no te toca. No te toca. Correcto. Puedes oírlo, puedes escucharlo, puedes verlo, pero no te afecta. No se queda adentro, ¿sabes? No se queda. ¿Ves? No hay imágenes que se queden en tu espejo, ¿verdad? Cuando estás conduciendo. Todos reflejan. Pero si se quedan, ya no es un espejo. Claro. Sí, sí. Así que el mío es como un espejo, ¿no? Puede reflejar cualquier cosa al 100%. Pero si lo mantienes limpio, entonces no se aferra a nada. Hablando de la mente, ¿por qué crees que tanta gente se aferra a pensamientos negativos? ¿Por qué dicen pensamientos negativos sobre sí mismos, piensan cosas negativas y las repiten internamente? Ni en casa, ni en la escuela. Nos han enseñado nunca a manejar las emociones negativas. Porque estamos aquí en The School of Greatness. Nunca nos enseñaron, ¿verdad? Nadie nos enseñó cómo nuestra respiración está vinculada a nuestras emociones. Y nuestras emociones y la sensación en diferentes partes del cuerpo están todas vinculadas. Nadie nos enseñó esta sabiduría. Cuando aprendemos algo sobre nosotros mismos, sobre nuestro cuerpo o respiración, mente, nuestro intelecto, nuestras emociones, nuestra memoria. Si te hacen diez cumplidos y te insultan una vez, ¿con cuál de ellos te quedas? La mayoría de la gente se aferra al insulto. Sobre el insulto. Sí. Y diez años de amistad y dos meses de conflicto los iguala, solo borra el resto. Es así. Por lo tanto, estas tendencias de la mente no hemos entendido. Y esto es lo que yo llamo a todo este programa. Es arte de vivir, arte de felicidad. Es aprender sobre las siete capas de tu propia existencia. Cuerpo. Todo sobre nuestro cuerpo. Respiración. Mente, intelecto, memoria, ego. ¿Qué es tu ego? ¿Qué es tu orgullo propio? O cómo interfiere contigo, con tus comportamientos. ¿Cómo es necesario? Si tienes baja autoestima, ¿cómo salir de eso? Si tienes dudas dentro de ti, ¿cómo romper eso? Y ¿por qué trazas límites a tu alrededor y dices, esto es lo que soy? En lugar de ver un poco más allá de tu propia identidad, de lo que crees que es tu identidad. Estas son algunas cosas muy básicas que pueden activarte y elevarte a un estado mental más feliz. Feliz, sí. Y así, estos son los talleres que enseñamos. Hemos estado enseñando durante los últimos cuarenta años. Dijiste las siete cosas, el cuerpo, la respiración, la mente, el intelecto, la memoria, el ego. Y el yo. Hay algo muy dentro de ti que no cambia. Tu cuerpo ha cambiado, tu pensamiento ha cambiado, tus emociones siguen cambiando todo el tiempo. Pero hay un punto de referencia por el cual sabías que todo está cambiando. Eso es algo que no cambia. ¿Qué es esa cosa? Eso es a lo que no prestamos atención. Eso es lo que eres tú, ¿sabes? Y ese es el espacio. Ese es el aspecto más hermoso de tu ser o alma. Y conectarse con esto, ser consciente de ello, marca una gran diferencia a la vida de uno. Y meditar es llegar al yo. Correcto. Esa es la solución. Entonces, damos una vuelta y volvemos al punto otra vez. Entonces, pensamientos y emociones, si alguien está en un patrón de pensamiento, pensamientos negativos, no soy lo suficientemente bueno. No soy adorable. Cometí un error una y otra vez. Soy un idiota. Soy un estúpido. Cualquiera que sea el pensamiento negativo. Y entrar, al menos, en un pensamiento neutro o en una vibración más positiva, es, de nuevo, volver a la práctica de la meditación, es la conciencia. Son estas tres cosas que has dicho. Las cuatro cosas que has dicho antes, sobre la felicidad, la respiración, ver la vida desde una perspectiva mayor. Todo esto, además, les diría, ok, lo que pasó, pasó en el pasado. ¿Por qué no te levantas ahora y empiezas hoy una vida nueva y fresca? ¿Puedes cerrar un capítulo y empezar uno nuevo? Piénsalo. Y no pienses que no puedes hacerlo. Puedes. que eso es una buena amistad. Un amigo es aquel que levanta al otro del estado de una baja autoestima, de bajos sentimientos. ¿Ves? Tengo un criterio para un buen amigo y un mal amigo. Un buen amigo es aquel con quien te sientas y compartes tus problemas. Y cuando te alejas de ellos, te sientes muy ligero y ves, oh, pensabas que el problema era tan grande y ya no lo es tanto. Ya no. Bien. Y un mal amigo es uno, vienes a él con un problema. Te sientes peor. Y luego, cuando te alejas, dices, oh, no me había dado cuenta de que es mucho más grande de lo que pensaba que era. Entonces, este tipo, ese amigo, él o ella, no es un buen amigo, porque te hizo sentir tu problema mucho más grande de lo que inicialmente pensaste que era. ¿Lo ves? Y otro aspecto es que tenemos que ver que en el mundo de eventos cambiantes y cosas cambiantes, la mente de la gente cambia. No te sientes a preocuparte por lo que piensan los demás todo el tiempo. Nadie tiene tiempo para pensar en ello, ¿verdad? Tienes razón. Están preocupados por sí mismos. Así que están en su pequeño mundo. Muy, muy a menudo, la gente se preocupa por lo que los demás piensan de ellos. Les preocupa la opinión de los demás. ¿Por qué nos duele tanto pensar que los demás piensan en nosotros? Están sufriendo. ¿Cómo? Esta idea en sí misma hace daño. Lo que los demás puedan estar pensando de mí, estas... dudas y conjeturas... erosiona nuestra autoestima en alguna parte. Cuando nos preocupamos por lo que los demás piensan de nosotros, se erosiona. Si la posibilidad humana tiene que ser explorada, todas nuestras facultades tienen que estar a pleno rendimiento. Y tenemos que ver cómo potenciarlas. Porque la profundidad de la experiencia te llega solo con la acudeza de la percepción. No puedes embotar tu percepción y pensar que estás teniendo una experiencia profunda.